Así fue el operativo de la Policía Nacional con el apoyo del FBI en el que fue capturado con fines de extradición José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito el Borracho, en la vía Villeta, Bogotá, solicitado por la Corte Distrital de San Juan de Puerto Rico por los delitos de conspiración y narcotráfico. Tito el Borracho, según el reporte judicial, era uno de los grandes compradores de drogas en el Catatumbo, presuntamente envió 95 toneladas de cocaína hacia Norteamérica, Europa, Centroamérica y las Antillas Menores. Su fachada como empresario lo hacía pasar ante la sociedad y las autoridades como un ciudadano del común, pero en realidad Tito era el mayor proveedor de cocaína de los más grandes narcotraficantes de República Dominicana y de Puerto Rico, sostuvo el coronel Edwin Urrego Pedraza, director de investigación criminal e Interpol. Tito el Borracho fue dejado a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía a la espera de que se lleven a cabo los trámites correspondientes para su extradición a Puerto Rico.